Perdona tanto texto pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo pruebas, ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero opinión, saco una conclusión de todo así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo cosa que ya puede hacer ininteresado. También si la pregunta es tipo ¿cuál es mejor este o este producto? Primero ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. ¡Hola chavales y chavalas! Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing prueba review de más de estos auriculares sin marca ninguna. Pero que sé que es el llamado modelo G11. Y vamos a ver qué tal. Bueno, pues pedí varios auriculares gaming y me llegaron todos así de esta guisa. Los otros los veréis poco a poco. Como veis ya no vienen ni en una caja genérica ni nada, simplemente en una bolsita. Pero bueno, supongo que la cutrería va acorde con el precio, ya lo veréis después. Imagino que todo esto para abaratar costes. Veremos qué nos encontramos. Para empezar trae un cable de carga. Naturalmente el estuche con los auriculares dentro, imagino. Guardado en una bolsita. Las instrucciones. Y esto son las almohadillas. Nada más. Vamos a empezar con las instrucciones que de entrada vienen en chino. Esperemos que en inglés también. Sí, por suerte vienen en inglés. Vamos a hacer un ligero parón. Porque justo después de grabar este vídeo me di cuenta que tenía este auricular por duplicado. Es decir, ya lo había pedido meses antes y no me había dado cuenta. Pero una cosa que me resultó curiosa es que las instrucciones son diferentes. Me parece que las que traía este originalmente estaban equivocadas. Porque para empezar las instrucciones de emparejado viene con otro nombre. TWS-02. Y estas, como veremos, encajan mejor. Por lo menos concuerdan las instrucciones de uso de los botones. Y bueno, las estoy pasando poco a poco, aunque estén en inglés. Si sabéis el idioma podéis pausar y leerlo. Y si no, no os preocupéis porque luego durante las pruebas os diré cómo funciona todo. La carga, el emparejado, los botones. Y con esto vamos a continuar. Y aquí tenemos el estuche que viene en esta bolsita. Súper bien protegido. Vamos. Ya está. Bueno, esta vez sí es una caja bastante gaming comparada con las últimas. Ahora la veremos mejor. Aquí tenemos el cable de carga y las almohadillas. Estas las vamos a extraer porque seguramente vendrán unas pequeñas y unas grandes. Y en la caja vengan las medianas, como suele ser habitual. El cable, que es uno de estos de un palmo más o menos. Lo importante es el conector y es USB tipo C. Genial. En las otras instrucciones decía que era micro USB. Otra señal de que estaban mal. Y aquí tenemos la caja. Se ve claramente que aquí tiene unas luces LED. Tiene como forma de concha, perdonan de los argentinos. Pero la apertura de la tapa, si os fijáis, hace como forma de L. Bueno, voy a ir girando la caja poco a poco para que la vayáis viendo todo alrededor. Esto es la parte de atrás con la bisagra. Como veis, el conector está aquí a un lado. Ahí es donde se conecta para cargarlo. Y luego ya resta igual la parte de abajo, la parte de arriba. Bueno, poco más. La tapa tiene apertura magnética, como es habitual. Aunque no siempre se cumple, sobre todo en los económicos. Bueno, ya lo veis por dentro como es. Aquí tenemos una R de Right, que nos indica que este es el derecho. Y la L de Left, izquierdo. Y vamos a ir extrayendo ya uno. Estos son los conectores de carga. Ah, y se ha encendido. Uno sí, pero el otro no. Si nos fijamos, también se ha encendido esa luz. Eso es porque se enciende solo el lado que está cargando. ¿Veis? Eso está muy bien. Así no tenemos que abrir para saber que está cargando. Si lo extraemos se apaga. Si lo conectamos se enciende. La verdad, me está sorprendiendo eso. Y como decía, estos son los conectores de carga que tienen que hacer contacto aquí. A ver si enfoca. Y si nos fijamos justo debajo, también nos indica que este es el derecho, la R de Right. En el otro vendrá una L. Y aquí tenemos las almohadillas y el altavoz. Que por lo visto es de 10 milímetros. Vamos a agarrar ya las almohadillas, a ver qué tamaño tienen. Y sí, parece que vienen las medianas. Creo que queda bastante claro. Las volvemos a dejar por aquí. Y vamos a seguir mirando. Esto es la cabeza. Estoy buscando el micrófono. Muchas veces viene aquí en la punta del palito, pero yo no lo veo. A ver si viene en el frontal. Esta zona debería ser la zona táctil, lo que es el botón. Y esto que tenemos aquí, lo hemos visto antes, es el LED. La lucecita que nos indicaba que estaba cargando. Y todavía estoy buscando el micro. ¡Ah! Fijaros. Está donde yo decía. Es que con la luz no lo había visto. Durante un momento pensé que esto podía ser ambas cosas. Como digo, esto es el mejor sitio para el micro. Además, como hemos dicho antes, aquí se ve claramente el LED. Este si lo dejamos debería encenderse. Hay que colocarlo bien o no hace conexión. Y ahora sí, está cargando. Los dos están cargando. El rojo lo denota y este de la caja también. Y al cerrar se ve claramente. ¿Por qué se ha apagado? ¿Habrá cargado ya? No, está encendido también. ¡Qué raro! ¿Por qué se había apagado? Y ahora está como parpadeando. Es que tiene como tres luces, si os fijáis. Creo que es solo para hacer bonito. No parpadean al unísono, pero es porque los he emitido en momentos diferentes. Y creo que con esto ya estaría todo. Vamos a probarlos, ¿no? Bueno, vamos a intentar averiguar cómo funciona esto. Como veis se ha apagado ya. Puede ser que estén ya cargados. Si los extraemos un momento deberían de cargar. No, no están haciendo absolutamente nada. A ver si sacándolos un rato más. Pues no. Y ahora el derecho está buscando... Vale. ¿Sabéis lo que creo que ha ocurrido? Me parece que se ha agotado la batería del estuche. Por eso no está haciendo absolutamente nada. Vamos a conectarlo a la toma eléctrica. Y ya se han encendido los LEDs. Y a ver si ahora está cargando los auriculares. Si veis, ahora están encendidos en rojo. Están cargando. Es que se ve que el estuche tenía muy poquita batería. Y los LEDs parpadeantes quieren decir que está cargando la caja. Así que vamos a dejarla cargando unas dos horitas. Más o menos. Pasado ese tiempo. Las luces del estuche han dejado de parpadear. Ahora se mantienen encendidas. Eso quiere decir que ya está cargado. Y por dentro los audífonos también están apagados. Lo cual quiere decir que están cargados. Así que vamos a cerrar la tapa por ahora. Desconectarlos de la toma eléctrica. Y los LEDs se han apagado. Por dentro permanece igual. Así que vamos a extraerlos del estuche. Y uno de ellos, el maestro, empieza a parpadear en rojo y azul. Pero no os preocupéis que podéis usar cualquiera de los dos en solitario. Entramos en el bluetooth de nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda si es necesario. En algunos es automático. Y aparece como TWS5220. Después de pulsar sobre el nombre puede que requiera confirmación. Y con esto ya estaría. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Una pulsación en cualquiera de los dos. Pausa o reproduce. Dos pulsaciones en el derecho. Salta a la siguiente pista. Y en el izquierdo a la anterior. Una pulsación larga en cualquiera de los dos. Llama al asistente de voz. Tres pulsaciones en cualquiera de los dos. Llama al último número de tu registro. No importa que se vea. Es un número público. Es del centro de salud de aquí. Que llamaron para la vacuna. Y por último. Cuatro toques en cualquiera de los dos. Cambia del modo juego. Al modo música. Y más las instrucciones de llamada y demás que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Ahora vamos a probar el micrófono. Esta es una prueba de grabación con los TWS Genéricos 5220. ¿Qué tal se escuchan? Más gafas del futuro. Oye, pues no está nada mal. Ahora vamos a hacer las pruebas de retardo. Ya sabéis que esto afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Modo música. 0.46 dentro de la media en este modo. Modo juego. 0.23 también dentro de la media más o menos. Pero estos son dispositivos móviles. Vamos a probar en el ordenador porque suele haber diferencia normalmente a su favor. Modo música. 0.46 lo mismo. Modo juego. 0.16 un poquitín menos. A continuación vamos a hacer la primera de las pruebas de sonido. En esta se reproduce un vídeo en la pantalla. Cuyo sonido se escucha directamente por estos 5220 modo juego. Con el retardo que conlleva. Y luego a la izquierda de forma superpuesta tenéis el mismo vídeo. Pero sincronizado con el audio. Así podréis observar de forma más visual. Como afectaría ese desfase en la práctica. 1.2. Bien. 1.3. Lo de todo. 1.3. 2.4. Unión. y por último un poco de música hemos de música pero esto es diferente si no hay desierto i'll find some self-comfort so find a way to 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 so 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 que se caigan se han sujetado bastante bien aunque puede pasar que se caigan el micro me ha gustado porque se escucha alto y nítido naturalmente no te vayas a la calle porque se va a escuchar todo sólo tienen un micro no discrimina nada y en cuanto al delay anda dentro de la media unos 0.20 en dispositivos móviles un poquito y menos en ordenadores no es lo mejor que he probado pero está muy bien y en cuanto a la calidad de sonido la verdad me ha gustado a ver tiene unos graves o bajos decentillos se comporta hay mucho mejores pero también peores me ha gustado que los agudos no son excesivos que es lo que suele fallar la mayoría y los medios son correctos bastante bien equilibrados naturalmente tiene cierta suciedad en el sonido no es que sea nada nítido de hecho si aumentas mucho el volumen distorsiona bastante sabéis que estas valoraciones son en plano tal y como viene por defecto he estado jugando con el ecualizador y no he conseguido resultados mucho mejores esto es en modo música en modo juego no he notado mucha diferencia apenas matices pero prácticamente lo mismo pero cuando si se comportan bien siempre me preguntan si te orientan y si si lo hacen sabes por donde te vienen los pasos los tiros las explosiones no es totalmente envolvente a no ser que instales algo que lo emule pero sabes si te vienen por la izquierda por la derecha vamos que no es totalmente tridimensional pero ya digo que la mayoría por el precio que tienen puede estar muy contentos y es que yo los he visto desde 5 euros 5 y si puede que la presentación no esté muy allá y haya cosas mejorables y puede que se estropeen en dos semanas o puede que te duren dos años yo no los mojaría ni nada por si las moscas tratarlos bien pero ya mientras te duren vas a estar muy contento y si queréis probarlos abajo en la caja de comentarios os voy a dejar los enlaces y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos que analizar en el futuro muchas gracias por ver este vídeo espero haberos informado espero haberos entretenido compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos familiares y conocidos suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra bye